El pasado viernes 20 de abril, la parroquia San José Obrero del municipio de Sonzón celebró sus 50 años de existencia. Como evento central de esta celebración estuvo la Eucaristía en Acción de Gracias, presidida por Monseñor Fidel León Cadavid Marín, obispo de la diócesis Sonzón Río Negro. La historia es muy importante, no podemos desconocer el camino que se recorre, porque la historia la hacemos entre todos. Hoy les toca hacer historia a los que hoy viven en la parroquia, pero han recibido una herencia muy grande de tantas personas, de sacerdotes y de fieles que han estado comprometidos con esta comunidad y han vivido un proceso de evangelización. Es necesario agradecer la historia, es necesario aprender de la historia, pero también es necesario saber que vivimos un presente y nos toca a nosotros hacer algo para que la comunidad crezca. Los años no pueden pasar en vano, sino que es un aprendizaje permanente de un dinamismo que nos lleva a mirar adelante, a buscar un futuro siempre más promisorio. Hay que seguir creciendo, una comunidad que fortalece su fe, una comunidad que se une más en el amor del Señor, una comunidad que se vuelve discípulos, misioneros, para los demás hermanos que viven en la comunidad. Una variada programación es la que se ha venido desarrollando con motivo de esta celebración, la cual tiene por lema 50 años con el Evangelio Fuerza de Dios. En estos 50 años es darle gracias a Dios por tantos beneficios y hemos tenido muchos eventos, como primero la oración de alabanza que tuvimos el 14 de abril, la vigilia, el 20, la gran celebración precedida por el Señor Obispo, y luego tendremos también Dios mediante la misión en el mes de septiembre. Es un agradecimiento a Dios por estos 50 años de tantas personas que han trabajado en bien de esta comunidad. Durante la Eucaristía de Acción de Gracias se realizó la entronización de la nueva imagen de San José, la cual es obra del artista carmelitano Santiago Campo Villita.